Y bueno, continuando con el evento en el que estuvo presente en León, Ricardo Rafael de la Madrid presentó su libro Mi Reynato, una obra en la que retrata la desigualdad que hoy en día impera en la sociedad mexicana. El mi rey, usted ha escuchado mucho esta frase, es un sujeto que se goza en la ostentación, la impunidad y la corrupción. De acuerdo con el escritor, es producto de todo un régimen moral, de un sistema social que exalta y reproduce la desigualdad. Aún cuando se vive en democracia un sistema político que se inventó para darle equidad a la relación entre los humanos y terminar con el arbitrio de la sangre, las élites mexicanas se reproducen arcaicamente de un modo que recuerda al virreinato, dijo ahí Ricardo Rafael. Para poder hacer algo con esta estructura social de discriminación y de desigualdad, es necesario extirpar de nosotros mismos las prácticas discriminatorias. Cada vez que discriminamos se abona a la construcción del mi reinato, apuntó. No solo basta con ello, sino que también es necesario recuperar el Estado y la ley para el bien público, arrebatándolo de las pocas manos que lo han convertido en su propiedad. El también académico señaló que es un síntoma de salud el que los ciudadanos se organicen, salgan a las calles y se manifiesten ante las injusticias. Escuchemos un fragmento de lo que dijo en León el viernes pasado Ricardo Rafael. Únicamente le mandan una notificación, súper chiquitita, igual si le mandan nada más ese extracto y la segunda página es esta. O sea, no le mandan ni siquiera el acuerdo con el que llegaron a esa resolución. ¿Y este es de la Procuraduría o del mecanismo? Es de la Procuraduría, miren, acá está arriba. Incluso le dicen que de ahora en adelante el mecanismo es el que se tiene que encargar de atender su caso, de darle protección porque ellos ya dieron por cerrado, está totalmente y absolutamente con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar los comunicadores cuando las personas que nos deberían de proteger, pues más bien parece que se están protegiendo? Déjenme plantearlo del otro lado. Que la autoridad no está interesada en lo que le pasa a los periodistas, ya lo sabemos. Que hay un pacto de impunidad entre autoridades en contra de los periodistas, ya lo sabemos. No solo podemos estar esperando a que un día la Fiscalía opere, tenemos que hacer algo mientras la Fiscalía opera. Nos falta presión. Sí, y luego hay un divorcio que a mí me enoja mucho y es el desprecio que tienen los llamados medios nacionales por los medios locales. O sea, no he visto o pocas veces he visto que un medio nacional levante un caso local como el que me estás contando. Ah, pero que no se metan con un periodista de algún medio llamado nacional, en el caso de Milenio, te acordarás, para 2009, 2010. Ahí sí todo el mundo hace cuerpo. Bueno, el fragmento era todavía sobre la opinión de Ricardo Rafael en torno al caso de Carla Silva, también importante conocerlo.